Muchas gracias. Muchas gracias, queridos vecinos de Móstoles que nos acompañáis, vecinos de toda esta zona sur-suroeste de la Comunidad de Madrid que se habéis desplazado para estar con nosotros en esta tarde lluviosa. Hay que ver, ¿eh? Ya decía yo que esto no podía siempre tener un solo día fácil. Es increíble. Durante todos los días de campaña y pre-campaña, literalmente, nos hemos achicharrado el sol. Hemos estado pueblo a pueblo dando incluso gorros, abanicos, cremas de protección solar y acabamos con el agua. Bendita agua, pero en fin. Vamos a ver si somos rápidos y podemos irnos pronto, aunque hay chubasqueros por todos los sitios. Querido candidato del Partido Popular Alcaldía de Móstoles, Manuel Bautista. Ya Manolo, a partir de ahora me ha llegado el alma. Coordinador general del partido, Elías. Muchísimas gracias por traernos la frescura de Andalucía y, sobre todo, el testimonio en primera persona de que del socialismo se sale, vaya si se sale. Y, además, quiero que sepas que intervienes, hablas ante un público muy especial, porque los vecinos de esta zona de la Comunidad de Madrid, especialmente de una ciudad como Móstoles, son ciudadanos que o bien han nacido en esta gran ciudad o que provienen de otras provincias de España y otras regiones a trabajar, a levantar este país cumpliendo las normas, con valores, con compromiso, pero que muchos de ellos han venido de comunidades históricamente gobernadas por el Partido Socialista, Extremadura, Castilla-La Mancha y, muy especialmente, Andalucía. Entre nosotros hay muchos andaluces. Y es curioso, Ávila, somos muchos de otras regiones de España o medio-medio, pero que conocemos lo que es venir a Madrid a trabajar, a que no te quiten el tiempo, a que no te quiten las ganas y, viendo vuestro ejemplo de Andalucía, como siempre digo, que del socialismo se sale, vuestro testimonio es vital para todos los que después vienen a ciudades como Móstoles a trabajar y a vivir de esta manera y se vuelven a encontrar con el socialismo. Y, por eso, de ese círculo decadente nos estamos encargando de salir en estas elecciones, hablando a las claras, diciendo las cosas como son para hacer de Madrid el mejor lugar del mundo para vivir, lo que es y todo lo que tiene por delante. Para eso lo que hace falta es cambiar el rumbo de estos municipios. Así que agradezco tu testimonio, tu presencia, como la de Ana Millán, vicesecretaria del Partido, la de todos los miembros de la organización, de Mirina, Mirina Cortés, nuestra querida Mirina, de otros candidatos que dentro de poco formarán parte de la Asamblea de Madrid, de Colo, de todos los que estáis por aquí, de alcaldes, de portavoces, de los medios de comunicación. La verdad es que es una tarde lluviosa, como digo, entre otras cosas, porque somos el Partido Popular, el Partido del Pueblo, el Partido de plazas, de calles, y que hacemos cada vez más mítines en la calle porque nos gusta estar con la gente. Somos callejeros, somos taberneros y tabernarios, aunque a tezanos esto no le guste. Nos gusta vivir juntos, mezclarnos niños, mayores, personas de otros rincones de España y del mundo, personas de toda procedencia, que después de un día de trabajo, de sinsabores, de alegrías, nos gusta encontrarnos en centros culturales, nos gusta hacer actividades, nos gusta tomar algo, charlar y saber qué tal nos encontramos, ocuparnos de los demás, saber si alguien ha tenido un mal día, porque somos humanos. Somos una región capital y humana, hecha de tantas formas diferentes de ser y de sentir. Hacer mítines en la calle es cierto que es complejo, por lo que estamos viendo, por la amenaza de lluvia. Hace poco estábamos, por ejemplo, con Mariano Rajoy en Alcalá de Henares y en la misma plaza de repente se empezaba a celebrar una boda. Pues situaciones de estas tan divertidas nos hemos encontrado a lo largo de estos días, pero a pesar de las inclemencias del tiempo creo que no hay nada más bonito que poder estar con todos los vecinos y no ver lo que nos sucedió ayer, por ejemplo, en Alcorcón, que muchos se tuvieron que quedar fuera porque no nos dieron desde el ayuntamiento facilidades, no podíamos celebrarlo en otro parque como nos hubiera gustado y mostrar el pulso de la calle y lo lejos y lo fuerte que puede ser una sociedad cuando está unida en torno a unos valores, a la alegría, a la bravura, a la aventura de celebrar que estamos aquí trabajando y pensando qué ciudad, qué comunidad, qué país queremos y que eso es lo que nos hace, como digo, populares. De verdad, nunca he sentido tanto el formar parte de este partido, el ser populares del pueblo, de todos, que no perdamos la alegría y que no perdamos esta forma de entender la vida. Y me encanta venir siempre a esta zona de Madrid, me gusta mucho, los mítines donde más me gusta es hacerlos en el sur porque la gente es muy alegre, está llena de vida, todos te dicen siempre estoy muy bien, ¿qué tal todo? Muy bien y en realidad si repreguntas todos tienen problemas, todos tienen dificultades, como todo el mundo, pero durante un rato han tenido la inmensa generosidad de aparcarlos para estar con nosotros y porque siempre tienen esa fortaleza para encontrar la parte positiva de la vida. Son mítines, como digo, que muestran esa forma que tenemos en Madrid de encarar las dificultades, de no tenerle miedo al miedo, de levantarnos cada día, de querer un mundo mejor y de tener la generosidad, sobre todo por parte de los mayores, de dejar a los niños y a las nuevas generaciones un mundo mejor. Pocas cosas me he encontrado en la vida más maravillosas que los afiliados mayores del Partido Popular. Pocas cosas. Gente más comprometida, más generosa, que después de toda una vida trabajando, peleando y sacando este país adelante y que las nuevas generaciones todo el día nos quejamos y todo el día reivindicamos y que todo nos cansa. Ellos encima siempre son los que van a votar los primeros, los que están en las mesas electorales, los que vienen a los mítines, son los más comprometidos con el futuro, los que tienen más ganas de vivir, más ganas de que todo salga bien, de que estemos unidos, de que no caigamos en los errores del pasado. Cuánta generosidad hay entre las personas que hacen el Partido Popular. De verdad, no puedo estar más orgullosa de ser presidenta de esta organización que sabiendo lo que tiene el Partido Popular. Es a ellos a quienes nos debemos y, de hecho, volver a las esencias y volver a cómo piensan y cómo viven las personas que se han afiliado o que han votado al Partido Popular de siempre es lo que nos hace crecer. Es lo que nos hace encauzar las cosas, la política y volver a unir en torno a valores. Porque esto no va solo de gestionar y gestionar unos grandes servicios públicos como los de Madrid. Va de valores y de principios. Y cuando uno los pierde, cuando uno se despista, no hay cómo volver a una sede del Partido Popular preguntar ¿Quién es el más mayor hoy aquí? Esta señora, este hombre, este caballero. Te sientas con él cinco minutos a hablar de política y la vida es tan sencilla como muchos de los discursos que nosotros hacemos aquí. Clara, directa y como son las cosas. Sin maquillajes, sin políticas bonitas que no dicen nada, sin palabras vacías. Hoy me preguntaban en una entrevista ¿Usted se reafirma? No, me han dicho ¿Usted insiste en que me han vuelto a preguntar por lo de Bildu? Digo, hombre, si ustedes insisten en preguntarme, yo respondo, pero yo sobre todo lo que insisto es en reafirmar lo que pienso. Es decir, no es que quiera hablar todo el día de lo mismo, es que ustedes me preguntan y yo desde luego no puedo cambiar de opinión de un día para el siguiente ni no puedo hacer política según el titular, según el día o según la encuesta. Yo me afilié a este partido por unos valores, soy periodista y de un paso adelante para acompañar a todos aquellos que como nosotros en otros lugares de España perdieron la vida, les expulsaron y les dijeron que se tenían que marchar porque eran molestos. 180.000 que hemos conocido hoy, aunque era una cifra conocida más o menos, 180.000 personas, gente de bien, tuvo que irse del País Vasco porque los censos los viciaron, pintaron dianas, asesinaron, secuestraron, hicieron imposible la convivencia y la vida a miles de personas de bien que han venido hoy a vivir a la Comunidad de Madrid a ser vascos libres, catalanes libres, empresarios libres o ciudadanos de otros rincones del mundo, especialmente de Europa del Este o de América, que nos dicen yo ya he perdido un país y no quiero perder otro. Por esto estamos hoy aquí también. Y siempre que me preguntan volveré una y otra vez a lo mismo. Me afilié por unos principios y unos valores. Como periodista quería contar la verdad y ahora, dando un paso adelante en política, también quiero transformar o cambiar porque no se trata de transformar solo los servicios públicos. Cambiar lo que no me gusta para no transformar la sociedad, que es lo que pretende la izquierda. ¿Qué es lo que pretenden en tantos ayuntamientos? Cuando vemos lo que ocurre en el gobierno de Moncloa pensamos que esto es una cuestión lejana solamente de un pacto Frankenstein que tiene Sánchez con el entorno de Bildu, ya lo sabemos, los independentistas y tal. Pero es que esa forma de hacer política eso lo están haciendo en todos los municipios de España. Por eso estas elecciones claro que van de Sánchez o España. Esas coaliciones del tres contra uno de imponer de que las minorías que abiertamente odian a España y hoy mina nuestra convivencia llega a todos los rincones. Hay ayuntamientos de la Comunidad de Madrid donde estando en manos de la izquierda durante mucho tiempo también vician los censos. ¿Qué es lo que hacen? No permiten desarrollos urbanísticos para que no llegue gente nueva y les cambie el voto como decía el presidente de Colombia. No les queremos ricos, no queremos que tengan prosperidad porque dejan de votarnos. Lo hacen también con la educación concertada durante mucho tiempo. Han intentado que no llegaran colegios que no pudieran ellos controlar para que de esta manera los censos también les beneficiaran. ¿Qué hicieron esta semana en la sede? Con Emi, con Raquel, con José, con Javier, con Jorge, con David y con todos los afiliados que se encontraban en la sede tranquilamente hablando de política, estando entre ellos tranquilamente. Intentar acosarles. ¿Qué es lo que están haciendo cuando pintan la cara de Antonio González Terol o Lenar Corcón en los escaparates? Acosarle. ¿Qué es lo que intentan hacer aquellos extremistas que quieren imponerse? Acosarnos. ¿Qué es lo que están haciendo con cada uno de nosotros? A que nadie conoce, ni yo pretendo que conozca, ni la aspecto, ni el nombre que tiene el nombre del presidente del Gobierno, el nombre del presidente de Valencia, el señor que cobraba el bono térmico y que después utilizaban como argumento para acosar al vicepresidente de la comunidad. Yo no sé cómo se llaman ni qué aspecto tienen los familiares de nadie, ni me importa. Yo estoy aquí para debatir y demostrarle a los ciudadanos que nuestra política es mejor que la suya. No estoy para rinconar al que discrepa o al que tiene otra forma de ver la vida. Por eso estas elecciones son muy importantes, porque esa forma de viciar censos, de acosar y de imponer está llegando a todos los rincones. Y ahí llegamos a una transformación de España que nadie ha pedido y que esas minorías están haciendo cada vez más fuerte. Y lo hacen expulsando empresas, acabando con las ganas de los autónomos, intentando imponer ideológicamente un pensamiento y unos contenidos en la educación. quieren que al final las mujeres seamos víctimas, que haya colectivos, el colectivo de los jóvenes agraviados, el colectivo de las mujeres victimizadas, para desde lo público, con guías, decir cómo ser buenos ciudadanos, cómo tienen que ser tus mascotas, cómo tienes que pensar, cómo tienes que comer, cómo tienes que recordar. En lugar de utilizar el dinero de todos los ciudadanos para ayudar a los autónomos, a la población vulnerable, al que se quede atrás, al que es víctima, por ejemplo, de ocupación y necesita ayuda por parte de las administraciones, para eso están y para eso deben estar. No están para lo que se les necesita, están para que pase lo que pase nunca más volvamos a votar al Partido Popular. Esas prácticas de acoso demostraron que funcionaron en el País Vasco. Por eso no podemos callarnos ante lo que pasó, porque además lo que pasó no solo es presente y pasado, sino que será futuro, porque después vendrá Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y no hay derecho a que el País unido y próspero que nos habéis dejado todos los mayores y todas las personas que con tanto sacrificio habéis levantado España, no hay derecho a que ese país no se lo demos en herencia a las nuevas generaciones. Estamos obligados a devolvérselo unidos. Tampoco hay derecho a que un país sea una subvención, que los ciudadanos digan pero para qué voy a tener más hijos, para qué me voy a arriesgar, para qué voy a contratar, para qué voy a tener un negocio si todo es burocracia, si todo son problemas, si todo es acoso, si me dicen cómo rotular, cómo hacer, el ayuntamiento cada vez me pone más trabas. Esto es un sinsentido. resulta que decía el líder del PSOE en Madrid decía que tenía un proyecto para Madrid, la izquierda en Madrid, que es la que está en todos los ayuntamientos, pero esto es imposible de sacar a cabo porque decía yo estoy en contra de la ocupación, pero a tus socios de Podemos no, les encanta la ocupación, la ley del más fuerte, les gusta que la seguridad jurídica campe por sus anchas y que la ley del más fuerte se haga ley. Que el que paga sus impuestos, el que tiene su casa después de una vida de ahorro o se quiere comprar otra porque, oye, también la vida a algunos le ha ido mejor y que, bueno, a los líderes de la izquierda les va mucho mejor, todos queremos vivir como ellos y no se trata de ir persiguiéndoles, pero si usted no puede pactar nada con sus socios, dice quiero menos impuestos, pero Madrid en su programa electoral lleva casi 75 organismos y nuevas subidas de impuestos y dice quiero más empresas, pero a su vez Podemos las ataca, las insulta y las persigue. Entonces, ¿qué proyecto tiene la izquierda para Madrid y cómo se preguntan a estas alturas por qué nos estamos hundiendo? Es que no hay motivos para lo contrario. Propuestas. Estaciones de tren con nombres de mujeres republicanas. Muy interesante. Trenes que no caben por los túneles, cercanías averiadas un día sí y otro también. Quizás las mujeres nos sentimos más representadas por un cercanías que nos lleva al trabajo de manera puntual o por unos trenes que llegan y que vertebran España. Dicen, vamos a poner en marcha otra genialidad para las mujeres, una ventanilla única para ellas en la administración, como si fuéramos tontas y no pudiéramos hacer cola con los hombres tranquilamente y gestionar nuestros asuntos como los demás. Yo entiendo que para personas que tienen movilidad reducida, para mayores que haya una ventanilla que agiliza las cosas, pues sería lo suyo, como llevamos en el programa electoral, por cierto, para ayudar a los mayores a que se les atienda en los bancos, ante la administración y ante los temas digitales como corresponde, porque esto para ellos es realmente complicado. Ahí entiendo, pero no que me digan que porque soy mujer soy víctima, no, gracias, no es eso, no se trataba de eso, se trataba de ser iguales, no de ser ni más ni menos. La cosoteca, que era una propuesta de Más Madrid, un lugar para dejar cosas y compartirlas, como en el medievo. Un servicio para dejar a los niños mientras se van a la peluquería o de cervezas, para eso están los maridos, tanta manía que les tenéis a los hombres, para eso están también, para conciliar. Y la última, esta me pareció fascinante, una aplicación para gestionar las tareas domésticas, que no se nos había ocurrido antes, que a través del móvil vamos a poder las mujeres buscarnos transiada libertad. Gracias, señores de la izquierda. Lo único que nos habían dicho que el rosa era sexista, pero lo han cambiado por el morado y por 1.100 agresores sexuales en las calles de España o beneficiados. Creo que eso no es feminismo. Me representan mucho más las mujeres de Móstoles que trabajan, que sacan adelante sus familias, que no buscan el enfrentamiento barato porque ese enfrentamiento no es el que se buscaba. Nosotras nunca pedimos algo así, que están con sus nietos, que sacan adelante todo, que encima después van a un mitin porque están comprometidas, porque quieren vivir mejor en un lugar libre, próspero. Es que hemos estado en esto una y otra vez, promoviendo sentimientos del pasado. No son pocos las personas mayores que estos días nos han dicho nos han robado la tranquilidad y empiezo a ver cómo estoy viviendo rencores del pasado que me preocupan. No es de recibo volver a estos sentimientos, que cada uno recuerde lo que quiera y con respeto, vivamos. Pero muchos, la inmensa mayoría, nos enseñaron a las siguientes generaciones a buscar lo que nos unía, porque es muy fácil buscar lo que nos divide. Eso no se puede promover desde las instituciones. Ya sabemos que hubo un gran error, ha habido muchos errores a lo largo de la historia, para eso está, para conocerlo y no repetirlos. Pero todos nos dijeron mira para adelante y todos nos dijeron no te pelees en lo innecesario, busca aquello que te une. No es de recibo que hagan algo diferente. Y si no tienen motivos los señores de la izquierda para ir a las urnas, váyanse a su casa, abandonen esto, pero no empiecen a remover un odio que nadie les ha pedido. Como me decían también, ¿y qué hacemos entonces con los de Bildu? Digo, pues a lo mejor que se dediquen a algo diferente, es que tienen que estar en política, tienen que vivir del impuesto revolucionario al impuesto a todos los españoles, de nuestros impuestos. No se pueden dedicar, no sé, habéis creado una red mafiosa para extorsionar, para acabar con vidas, vale que algunos cumpliendo condenas luego se reinserten en la sociedad, pero os podéis dedicar a otras cosas, os podéis dedicar a la obra social, no sé, a crear puestos de trabajo, hay muchas labores buenísimas, hay FP, si no que se vengan a Madrid a hacer formación profesional y que vean todas las salidas que hay, pero hace falta que vivan de lo público toda la vida, los mismos, para sembrar lo mismo. A esto me refiero, al rico y el pobre, al público con el privado, a estar todo el día diciendo enfréntate a tu jefe, enfréntate al empresario, al autónomo, sin entender que la mayoría de la empresa en España es mediana y pequeña empresa familiar, de gente de bien, que trabaja todos los días y que cada vez que abre las noticias está espantada porque cada vez hay leyes más sectarias y que dividen todavía más a la pequeña empresa, a la que nunca consultan por absolutamente nada. ¿Se puede saber por qué hay que buscar siempre la cultura del desincentivo? Tú no trabajes, tú regaña, ¿por qué trabajar cinco días? Mejor cuatro. Es más, voy a trabajar menos, como decían, y repartimos el trabajo. Bueno, fantástico, qué buena idea. Oye, pues no vamos a trabajar nadie, estamos repartiendo todos el empleo. Pero ¿cómo se os puede dejar la capital de España en vuestras manos? La región capital de todos. Así no puede funcionar. Así que sí, les ha gustado mucho tiempo tener votos cautivos a lo largo y a lo ancho de la geografía española con distintos motivos. Ese voto cautivo que en Andalucía era el de recuerda quién le debes el voto, recuerda cuál es tu apellido, recuerda cuánto tiempo llevas trabajando en la Junta y tu prima y tu amiga y tu vecina. Y así estuvieron durante larguísimo tiempo diciéndole a la gente que España era o el socialismo o el blanco y negro y resulta que llegó Juan Manuel Moreno, que llegó el Partido Popular y hoy Andalucía compite con España en titulares, con Madrid en titulares positivos, liderando la creación de empresas, autónomos, resurge Andalucía. Del socialismo se sale, de esa imposición se sale, de la cultura de la subvención no para ayudar al que se queda atrás sino para hacer administraciones cada vez más poderosas para vivir, del bolsillo del contribuyente vaya que si se sale. Así que enhorabuena Andalucía por lo que habéis hecho y el ejemplo que nos habéis dado. Y ahora necesitamos amplias mayorías, lo necesita Manuel Bautista, Manolo, me ha encantado. El otro día la candidata nuestra de San Sebastián de los Reyes llamó de usted a andar y luego todo el mítin estuvo recordándolo, pues esto es un poco lo mismo, es muy gracioso porque no le hablo de tú. Manuel es un gran hombre, todos le conocéis. cuando ha empezado su intervención casi se emociona porque es un sentido y eso está muy bien. Es un hombre muy sentido porque cree en lo que hace, quiere lo que hace y además porque tiene una presión encima por mi parte que es horrible. He de confesarlo. Tenemos unos grandes candidatos que como Manuel quieren sus municipios, los conocen perfectamente y que saben que están ahí no por ser amigos de nadie, no por caer mejor o peor a nadie, esto no va de amigos, esto va de lealtad a los ciudadanos y yo tengo un compromiso con Móstoles y mi lealtad a todos los mostoleños se transforma o se traduce en un candidato como Manuel que sé que sé que va a estar ahí cuando yo no pueda y que os va a cuidar y que va a cuidar como siempre digo los detalles que llevará las políticas que han traído a Móstoles no solo un hospital como el Rey Juan Carlos una gran universidad el metro colegios centros de salud institutos sino que a su vez utilizará el ayuntamiento de Móstoles para que cada vez os vaya mejor la vida a todos los demás para que quienes necesitan una ayuda extraordinaria tengan una segunda oportunidad no para transformar ideológicamente a nuestro pequeño gusto no para deciros cómo sentir cómo vivir y cómo relacionaros sino para decir abro la ventanilla a hombres y mujeres la misma ventanilla con cola prioritaria por favor para los mayores eso sí y decir en qué puedo ayudarte para eso va a estar la administración con Manuel a la altura de una ciudad como Móstoles pujante de comercios Móstoles es mucho más que esto y necesitamos una amplia mayoría no solo aquí sino en toda la Comunidad de Madrid no lo vamos a ocultar claro que quiero la más amplia mayoría pues claro que lo quiero quiero que el plan de ascensores llegue a las viviendas que nos lo soliciten y no que me los bloqueen quiero que los desarrollos urbanísticos lleguen para que puedan bajar los precios de los pisos quiero que el plan vive por fin deje el ayuntamiento de boicotearlo para que 400 jóvenes y sus parejas luego pueden ser muchos más tengan la oportunidad de seguir viviendo en Móstoles o que otros jóvenes vengan a Móstoles porque esto no funciona solo por áreas y que puedan seguir viviendo aquí si quieren y lo más importante independizándose pronto para llevar las riendas de su vida para tener pronto familia y hablar de lo importante de la familia de la vida de los valores de las cosas buenas que es a lo que nos dedicamos en el Partido Popular a los temas reales a la España real y atendiendo a los problemas de esta nación abandonada por parte de algunos de la España rural de la de las tradiciones de la de los comerciantes la de los autónomos los que levantan insisto una y otra vez nuestro país y necesitamos esa amplia mayoría porque lo hemos pasado francamente mal todo han sido problemas zancadillas y sobre todo frivolidad cambios de opinión veleidades no podemos vivir así constantemente en Madrid tiene un papel fundamental no solo con los 7 millones de habitantes que dentro de no muchos serán 8 y que necesitarán los mejores servicios tenemos un papel con España porque somos la España con ganas la España que acoge a todos aquellos que han perdido la prosperidad y las ganas de ciudadanos que vienen desde Murcia desde Andalucía desde La Coruña desde Venezuela y desde tantos rincones a que les dejen vivir en paz sacar adelante sus proyectos tener ganas e ilusión por esforzarse por el incentivo por ser cada día mejores y solo con un gobierno fuerte podremos conseguir todo aquello que nos proponemos contra los nacionalismos contra el independentismo contra aquellos que acosan que amordazan que expulsan una región mestiza de cantantes de artistas deportistas autónomos personas que buscan un empleo ser escuchadas libre tradicional y de vanguardia que alberga la primera plaza de toros del mundo pero los centros tecnológicos más modernos que hay ahora mismo en Europa porque todo en Madrid es posible la de los conciertos musicales que llegarán mucho más a Móstoles si por supuesto veis la confianza a Manuel que duda cabe no queremos más gobiernos Frankenstein no queremos más experimentos no queremos que a la gente le hagan perder el tiempo cuando nos dicen que claro habláis en Madrid efectivamente porque no estamos aquí ni para perder el tiempo ni para tomarle el pelo a nadie ni para por supuesto utilizar sus impuestos para algo que no sea lo que ellos mismos necesitan y nos piden a través de los programas electorales y de las urnas tenemos un compromiso con Móstoles tenemos un compromiso con Madrid y tenemos un compromiso con España queremos que el rumbo cambie queremos decirle a este gobierno que España está muy por encima de sus pretensiones que nadie nos puede quitar ni la tranquilidad ni las ganas ni el pasado ni el futuro que queremos seguir unidos que somos la región brava alegre valiente que cada vez que eso nos necesita estamos al servicio de todos y que encaramos con más ilusión que nunca la alegría de vivir y la alegría de sacar adelante nuestro gran país así que este 28 de mayo a ganar pero no a ganar de cualquier manera no, no, no a ganar con ganas con ganas de Madrid con ganas de vivir con ganas de libertad y por encima de todo con ganas de España muchas gracias aplausos 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 aplausos